Vamos aquí en tu conexión, Mati, Nali, Karima, a continuación siento un olor maravilloso aquí en el estudio que me tiene, pero atónita. Genial, olor a cafetería, olor a dulcecito, olor a empanaditas, que cuando estamos en un clima bastante frío, como es en este minuto en nuestro país, siempre dan ganas de algo dulcecito, ¿verdad? Muy necesario, sobre todo si has acompañado de algún té, café, mate, infusión, chocolate, ¿por qué no? Así que el día de hoy vamos a tener a dos expertas que nos van a comentar sobre un panorama maravilloso que no nos podemos perder este próximo 29 de julio. Le damos la bienvenida a Patricia Espinosa, de la Asociación Gremial, y también a Valentina Álvarez Cierto, la fundadora de la cafetería Bruna. ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Qué tal, chicas? Hola, muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por venir. A ver, comencemos primero, Patricia, contigo. Cuéntanos un poco de qué se trata esto que se llama la Ruta del Café, que dice café, té, chocolate, mate e infusiones. Mira, este año tenemos la versión número 10, ya, con el apoyo de, obviamente, de las municipalidades, y estamos, nos ganamos un programa de Cercotec de fortalecimiento de barrios comerciales. Y esta es una de las primeras actividades, bueno, ya hicimos el Día del Patrimonio, entonces, tenemos un montón de actividades y reforzamiento con todo este apoyo. Somos 34 puntos, esta es una ruta que comienza en Santa Isabel, Avenida Italia, sigue por todo lo que es Providencia, luego cruza Caupolicán y sigue por Ñuñoa. O sea, abarcamos dos municipalidades por la calle Avenida Italia con 34 puntos. ¡Qué rico! Me imagino también todo el nivel de gestión que significa hacer esta ruta del café realidad, ¿no? Valentina, ¿cómo ha sido para ti también ser parte con tus productos? Entiendo que tú tienes una identidad, vienes desde Argentina a buscar también un espacio aquí en la cafetería y en la pastelería chilena. Sí, nosotros abrimos esta cafetería hace cuatro meses, somos nuevos en el barrio, y el concepto de nuestra cafetería es que la gente tenga un espacio donde pueda ir rodeado de plantas, rodeado de libros, de buena música, y disfrutar de un rico café en un espacio muy agradable. Así que ha sido súper grato poder estar en esta ruta del café y ser parte de este evento que la verdad hace del barrio un lugar donde pueden venir las familias con sus mascotas, disfrutar. Hay música en vivo, hay un montón de locales donde pueden hacer catas de café, de té, de chocolate, de mate también. Vamos a tener. Así que genial, estoy súper, súper contenta de formar parte de esta actividad. Chicas, cuando estamos hablando de cafeterías acá en Santiago, estamos hablando de qué tipo de productos son los que más piden. Porque igual dijiste, té, café, mate, chocolate, infusiones, ¿cuál de todas es la más popular? Bueno, me imagino que el café. El café es como el protagonista, café en grano de especialidad, y todas tienen, por ejemplo, tenemos café turco, que van a leer la borra del café, catas de café. Tenemos una empresa que va a mostrar el proceso sensorial. O sea, va a haber mucha educación en cuanto a lo que es el café, que es como el producto estrella por todas las cafeterías. Pero tenemos chocolaterías increíbles. Tenemos chocolaterías donde también hay catas de chocolate. Tenemos chocolaterías que son muy llamativas para niños. Viene todo un ritual también del chocolate. No quiero decir marcas para no dejar algunas marcas afuera. Pero tenemos el mate también hoy en día. Es mucho más protagonista. Es muy entretenida. La idea de esta ruta, que va a durar desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas, es que tenemos, por ejemplo, en la ruta, en el mapa, que está en un código QR, lo pueden encontrar si entran a Barro Italia. En esta. Claro. Tenemos separados las actividades que son durante todo el día, a cualquier hora del día, y luego tenemos las que son AM, Mediodía y PM. Entonces, pueden tener un día muy variado y haciendo cata o con cursos, degustaciones, con música en vivo, como decía la Vale. Va a haber descuento también. Pueden estar todo el día. Oye, qué entretenido, porque además, bueno, como ustedes mencionaban, esto es una actividad para toda la familia, no solamente para ir en pareja. Pueden ir también acompañado de sus animalitos, ¿cierto? Pero en concreto, aparte de degustar solo deliciosuras, me imagino que también va a haber una instancia de aprendizaje súper importante, ¿no? Sí, sí. Va a haber charlas sobre cómo poder preparar un buen café de especialidad en tu casa, sin necesidad de tener una máquina súper buena, sino con un rico café. Tú puedes en tu casa hacer un buen café. También va a haber charlas sobre cafés sensoriales. ¿Cómo es eso, Vale? Esa la va a ser el singular coffee, que ellos son una tostaduría del barrio. Y ellos ahí van a mostrar el proceso de cómo el café en grano llega y cómo termina para hacer el café que consumimos nosotros. Va a haber una actividad también de arte y pintura. De arte y pintura. Tenemos un DJ tocando música. La calle va a estar peatonal para que vayan con coches, sus mascotas, los niños, para dar la comodidad y la facilidad de caminar. Pero también lo más importante de esta ruta, lo que nos interesa como asociación gremial, es permitir que la gente conozca las tiendas que están dentro de las galerías, que están dentro de las casonas. Entonces, en poco, ganamos todos. Con esta visita que tenemos del turista, de la familia, es que vayan con lo entretenido que implica la ruta del café, a probar, a conocer y saber, pero también nos sirve como a todos los emprendedores que estamos en el barrio. Es cierto, porque quizás uno camina y se pierde la posibilidad de poder ingresar a la galería y degustar sus diferentes productos. Mira, pero a ver, quiero aclarar algo. Esto es solo mañana 29 de julio. Solo mañana y después hasta el próximo año, si Dios quiere. Oye, ¿no debería ser un par de días? Y no solo un día. Sí, pero es que concentramos todo en este día. Además, debemos recordar que el próximo fin de semana tenemos el Día del Niño y ahí sí son dos días, que va a ser el 4 y el 5 de agosto. Ya, perfecto. Entonces, tenemos que un poco equilibrar. Ahora, el barrio tiene la gracia de ser un barrio caminable. Claro. Un barrio que pueden llegar en metro. Tenemos un estacionamiento donde las dos primeras horas están liberadas en Bilbao con Avenida Italia. Entonces, está todo señalizado. A ver, y tú llegas, porque eso es un dato súper importante para la gente, que pueden ser muchos, pueden ser personas un poco mayores, qué sé yo. ¿Y cómo se llega? Tú dices Bilbao con Avenida Italia. Pero llegas y dices, vengo a la Ruta del Café. Tal cual. Vengo al barrio Italia, tienes dos horas liberadas y después tienes una tarifa preferencial por ser visitante del barrio. Muy bien. Tenemos dos estaciones del metro, ¿cierto? La de Santa Isabel y la antes que se llama Bustamante, que nos ayudan también a tener mucha... Bueno, y estos mapas se van a estar repartiendo. O sea, cada visita va a tener un mapa en su mano y va a poder ver la hora de las actividades y dónde es. Y dónde está. Maravilloso. Entonces, de hecho, para hacernos una idea de cómo se va a vivir esto próximamente desde el barrio Italia, entiendo que nuestra queridísima Maca Paz, nuestra corresponsal de Tu Conexión Matinal, se hace presente en las calles de la región metropolitana. Maca, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Cata, hola, Karim y a la gente allá en el estudio. Y así es como ustedes mencionaban, se va a desarrollar el décimo encuentro culinario en donde se va a llevar a cabo la ruta del café. Y además, queremos invitar a todas las familias que se acerquen a este 29 el día de mañana, donde se van a desarrollar muchas actividades en torno al rubro del café. Además, aprovechando, Cata, Karim, mira, este día soleado precioso acá en Italia y mañana va a estar más lindo, me imagino. Oye, Maca Paz, cuéntanos, ¿está el ambiente ya? Ajá. Está buen ambiente y de hecho, mira, les queremos mostrar que estamos acá en el centro de informaciones junto con Camila, quien cualquier cosa que usted necesite saber enterarse, están los mapas, las rutas, con Camila es el lugar. Camila, ¿cómo estás? Cuéntanos, acá la gente se puede acercar a Antarte, dónde se puede dirigir y obtener información de esta ruta del café, si nos puedes contar un poquito más. Buenos días. Bienvenida, invítanos a que vengan a conocer el lugar y que tú vas a estar acá dándole toda la información, ¿verdad? Sí, voy a estar dando toda la información mañana y los dejo a todos bienvenidos, o sea, invitados. Claro. Así que mira, ahí están viendo en cámara que, por ejemplo, tenemos un mapa acá grande en donde la gente puede ver ya en un amplio espectro el mapa general y también acá si buscan algún lugar en específico en donde van a estar sucediendo todo el tema de la ruta del café, acá tenemos las direcciones exactas y los lugares en donde van a estar desarrollándose todas las actividades que nos mencionaban desde allá en el estudio. Maca, sí, porque además va a ser un tremendo panorama, ya lo mencionábamos, solo en exclusiva esta ruta del café la vamos a encontrar el próximo 29 de julio y ya no queda nada, así que si usted anda buscando un panorama para este fin de semana no tiene excusa para pasarlo en familia y además, Karim, para aprender un montón de cosas. Todos los días muchísimos usuarios chilenos y chilenas consumimos café, pero ¿cómo hacer un buen café? Todos esos secretos los vamos a encontrar en la ruta del café. Así es. Oye, Maca, cuéntanos la expectativa que hay para mañana. ¿Cuánta gente más o menos espera? ¿Desde a qué hora hay una hora pic? No sé, cuéntanos algunos detalles, por favor. Mira, yo creo que como va a ser día sábado, probablemente ya todos después del almuerzo o hasta puede que vengan a desayunar, porque como bien nos comentaba desde el estudio, esto va a comenzar. Las primeras actividades se van a desarrollar desde las 11 de la mañana y va a durar hasta las 20, 21 horas. Si me corrijen ahí ya hasta el horario. Sí, está bien. Está perfecto, Maca, hasta las 21 horas entonces para que la gente se deleite con toda esta sabrosura. Oye, los quiero invitar, a ver si están viendo en cámara, nosotros nos vamos moviendo, porque nos vamos a dirigir ahora a uno de los lugares también que va a ser un punto de encuentro, la ruta del café, que es el salón de té, pastelería y fábrica de empanadas más antiguo del barrio. O sea, antes de que se desarrollara todo lo comercial en este barrio, ellos estaban acá como pioneros. Así que vamos a ir a conocer qué nos pueden ofrecer ellos en esta ruta culinaria también, la ruta del café. Así que vamos a entrar con Ivancito acá a La Tranquera. Estamos completamente en vivo. ¡Qué rico! En directo para TBR. Y miren, les quiero contar que ya estamos acá en La Tranquera. Hola, buenos días. Nos encontramos entonces con Marcela Picosi, quien es la administradora de este local y que nos va a hacer una invitación a que vengan también a este local a conocer qué nos van a ofrecer para este fin de semana que se viene muy lindo. Hola, Marcela, mucho gusto. Hola, sí. Mañana, a partir de las 11 de la mañana hasta las 21 horas, la ruta del café. Nosotros como pastelería tradicional de hace más de 55 años aquí en el barrio, vamos a tener una degustación de café en espresso y de nuestra tradicional torta miloja manjar a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Entonces, los invitamos a que vengan a degustar. Va a estar muy entretenido. Marcela, igual nos gustaría que nos comentaras. Sabemos que ustedes son como, bueno, ya mucho tiempo en el barrio son casi los pioneros antes de que se desarrollara todo lo comercial. Me gustaría que nos comentaras, ¿se han visto cambios desde que se empezó a implementar un poco más el tema de que se hicieran rutas, como de la ruta del café que se va a llevar a cabo este fin de semana? ¿Han habido cambios? ¿Se ve más público, más gente? Sí, de todas maneras. O sea, si hay buena, si se promueve por distintos medios, claro, la gente llega y de verdad que da buenos resultados. La gente se motiva a venir, a conocer, a pasarlo bien. Hay actividades siempre. Entonces, claro que ayuda. Perfecto. Entonces, lo dejamos a todos invitadísimos. Aquí vengan acá, es una vuelta a la tranquera, que es pastelería, salón de té y fábrica de empanada más antigua del barrio antes que llegar a toda la asociación gremial también. Así que si nos puedes contar el aporte que ha tenido la asociación gremial en el barrio. Bueno, ha sido un aporte increíble en todo sentido. Bueno, se agruparon, hacemos constantemente reuniones para ir mejorando siempre, para estar todos conectados en conjunto con la municipalidad, para poder lograr este tipo de eventos. Y en todo sentido ha sido un aporte la asociación. Perfecto. Marcela, ¿qué te parece entonces que invitemos, mientras vamos viendo imágenes de todos los que nos pueden ofrecer este rico salón de té, panadería y fábrica de empanadas, a que vengan también a darse una vuelta y que vengan a degustar la torta clásica de Miloja Manjar que se entrega acá en el local. ¿Pero por qué haces eso, Dios mío? Entre Bruna, cafetería, la tranquera, yo no sé qué voy a hacer. Todos invitados a venir a degustar de nuestra torta, además de todos los productos que hay aquí para comprar y para que puedan conocernos. Somos una pastelería muy antigua, con pasteles muy tradicionales, con nuestra empanada típica chilena también, así es que todos invitados a que vengan a participar de esta ruta. Marcela, quiero saber, por favor, ¿cuál es el producto que más le compran? ¿Cuál es el producto preferido? ¿Alguna torta? ¿Algún tipo de empanada? ¿Qué es lo que más buscan ahí? Vamos a preguntar. Me pregunta Karim desde el estudio, ¿cuál es el producto que más se vende, que más se pide acá en esta clásica y antigua pastelería Salón de Té? Bueno, dentro de los más solicitados obviamente está la empana de pino primero y de los pasteles la torta, nuestra torta típica también, la tradicional de la torta tranquera, que es una milhoja con manjar, crema pastelera, crema chantilly, mermelada de guindácea. ¡Qué rico! Y también la otra que piden harto es la Pompadour, que también es bien rica, es una torta pura tentación y parecizado. Puras tentaciones desde el estudio. Oye, muchas cositas ricas que vamos a ver acá, si en breve podemos degustar lo que nos van a ofrecer en esta ruta del café, si podemos tener un adelanto probablemente, vamos a ver y les vamos a comentar allá qué tal está, cómo se llama, todos los productos que nos están ofreciendo desde acá. Ay, y también darle la gracia a Marcela Picosi por acompañarnos y entregarnos también información de lo que va a ser este sábado 29 la ruta del café en este encuentro culinario. De todas maneras, Marcela, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos. No, de nada. Estoy muy feliz. Los esperamos mañana todos. Perfecto. Entonces aquí los dejamos de la tranquera junto con Marcela Picosi, administradora del local, así que invitadísimos todos. Vamos a ver si en breve podemos degustar, quizás la tortita les parece y ahí en el estudio les vamos a comentar. Vamos a salir igual para que veamos el ambiente. Muchas gracias. Marcela, volvemos enseguida. Muy bien, Maca. Porque ya hay gente, casi se ve que ya es viernes. Te encuentras en este momento en la avenida. Mañana va a estar llenísimo. Yo creo que mañana, Italia con Santa Isabel. Muy bien. En este lugar estamos exactamente. Esto va a ser una de las múltiples opciones que usted tiene para poder sabrosear en esta ruta del café este próximo sábado 29 de julio. Porque bueno, también estamos, Maca, yo te voy a contar, porque vamos a probar en breve, las deliciosuras de Bruna, justamente ubicado un poquito más allá en Avenida Italia, 1471. Son más de 21 cafeterías que se unen, ¿cierto? Estos sabores únicos, Karim, al menos para las almas dulceras como la mía, me derrito con esta información. Para las almas amargadas también, de otras personas también, para que le endulce el alma, ¿no? Podría ser, podría ser una excusa ahí para que endulcen el corazón. Perdón. Oye. Diga. Exacto. Están todos invitados porque las actividades prometen una verdadera fiesta familiar y algunas de las actividades van a comenzar desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Como nos comentaba... Sí. Perfecto. Ok. Maravilloso, Maca, muchas gracias. Entonces, hacemos la invitación nuevamente a través de las pantallas de TBR. Usted, como siempre, Maca, paz, luciéndose con su despacho, ¿ah? Nuevamente le vuelvo a decir que fue un encanto recibir. Gracias, Karim. Continuamos en todo. Yo encantada también de estar aquí acompañándolos a ustedes. Así que, desde La Tranquera, nosotros nos vamos a despedir y dejamos a todos invitadísimos mañana, sábado 29, a partir de las 9 de la mañana que comienzan las actividades, hasta las 9 de la noche. Así que, los esperamos y nos encontramos en este lugar, La Ruta del Café. Que estés muy bien. Gracias por este despacho. Maravillosa, Maca. Un besito. Muchas gracias. Y continuamos, Karim, porque ha llegado el momento de degustar una de las paradas. Las icónicas de La Ruta del Café este 29 de julio. Así que, por favor. Pero usted primero. Cachipún. Ya, Cachipún. 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 No se puede así. Los dos al mismo tiempo. Ya, los dos al mismo tiempo. Hay uno y uno, por favor. Vamos a ver redes sociales, si me indican. Sí. Para que la gente las vaya viendo. Ya. A ver, ustedes por mientras vayan contándonos, ¿de qué es exactamente? Esta es una medialuna rellena de crema pastelera. Perfecto. Esta es una medialuna tradicional y esta tiene dulce de leche argentina. Perfecto. ¿Cuál quiere usted? Voy por el dulce de leche argentino. Yo voy por la crema pastelera. ¿Usted sería tan amable de pasarme una, por favor? Ah. Muchas gracias, de verdad. Vale, Patricia. Les dejamos las pantallas de TBR para que hagan la invitación, ¿cierto? A quienes puedan estar en sintonía. Uy, casi desarme todo. La idea también es invitarlos a, obviamente, la Ruta del Café, pero además el barrio cuenta con infinitos emprendedores de todos los rubros, de mascotas, niños, mucha artesanía. Y la Ruta del Café, como asociación gremial y con los apoyos que estamos teniendo ahora, es que necesitamos, nos juntamos, necesitamos unirnos. El barrio es un barrio muy unido, muy entretenido. Sabemos el potencial que tenemos. Y, básicamente, apuntamos a eso, a que estemos todos y presentar y visibilizar el barrio de una forma entretenida, dinámica, amigable, y que nos vayan a visitar, no solamente mañana, el Día de la Ruta, que sea un panorama de fines de semana, de turistas, amigos que lleguen de afuera. Bueno, ahora se nos vienen los panamericanos, así que estamos con los brazos abiertos para que conozcan la calidad gastronómica también. Hoy estamos hablando de cafeterías, pero también tenemos un potencial gastronómico enorme en el barrio, además de los emprendedores. Y, bueno, como les digo, todo esto también se hace posible a las ayudas de las municipalidades y al fondo que nos ganamos de Cercotec. Excelente. Entonces, ha sido muy bueno potenciar nuestro barrio. Perfecto. De todas maneras que sí, Karim. ¿Qué le pareció? Deliciosas estas medias lunas rellenas de dulce de leche argentino, de verdad. Vale. Patricia, muchísimas gracias por querer estar aquí. Gracias a ustedes por invitarlos. Gracias, gracias. Te voy a visitar mañana. Vayan, vayan a visitarnos. Y hay que hacer la ruta del café, sí o sí. Te exquisito. Delicioso. Nos vamos ahora, Catalina, a un corte y regresamos. No se vaya. Viene un súper artista chileno. Quédense con nosotros aquí en Tu Conexión Matinal.